muy buenas a todos lo primero y como siempre dar las gracias a todos mis suscriptores a todo el mundo que ve y comenta mi canal hoy bueno no sé si lo veréis no lo notaréis que falta toda la herramienta vale pero todavía me queda algo pero ya casi nada la verdad que madre mía lo que pena me queda un poco unos tractos de la mesa la soldadora y una poca herramienta que deja aquí que me vaya haciendo falta sino bueno pues os preguntáis qué es lo que estoy haciendo yo este canal le creé porque me gustaba yo veía canales como el de joaquín o capoteando el temporal y demás y a mí me llamaba la atención y digo voy a probar a ver qué tal y la verdad que luego tuve la gran suerte de que me echó joaquín una mano me promocionó su canal y tuve bastante aceptación el cual tengo que estar agradecido siempre y claro el canal va creciendo muy rápido y yo esto es el garaje de mi casa yo lo tenía como trastero y una pequeña parte pues para hacer yo bricolaje lo que iba haciendo la cosa es de que el canal ya va tan deprisa que tengo que acondicionarlo digamos a hacerlo un taller todo porque ocurre que tengo muchos tractos los cuales los vas guardando como trastero que era y hay que condicionarlo y reformarlo así que como yo os he comentado más de una vez vamos a dar el suelo que está un cemento que está muy malo lleno de piedras y se puede apreciar aquí piedras sueltas entonces a la hora de poner una mesa pues es un desastre porque están cojas y muy malo vamos a meter la luz que por aquí están los cables colgando vale y vamos a enfocar lo del extractor que yo creo que no la vi lo suelo usar cuando sueldo vamos a enfocar esas paredes en fin y a pintar vale así que vamos a pintar todo menos esa esquina vale porque las las golondrinas ya han empezado este año y están criando entonces ese nido que está ahí el otro no sé si en algún otro vídeo lo he mencionado está allí detrás no sé si se podrá ver no sé si lo veréis o no hay por ahí un nido no sé si lo habré conseguido enfocar a lo que voy esto me va a llevar bastante tiempo no hacerlo esto sino luego volver a organizarlo porque he tenido que subirlo todo arriba a la guardilla que tengo entonces os podéis imaginar lo he tenido que subir en cajas y demás esto es peor que una mudanza luego cuando me ponga a bajar herramienta y me haga falta algo no va a haber manera de encontrarlo entonces es posible que esté un mes yo espero menos o un mes como muchísimo sin subir vídeos vale y digamos sin hacer mucho caso no al canal sino a lo mejor no contestar los comentarios y demás los leo siempre por supuesto pero claro vamos a hacer mesas nuevas porque la que tengo está hecha con palés esa mesa está hecha con palés de madera entonces vamos a hacer mesas nuevas y demás vale con cajones para soldar enfocado a lo que es un taller así que lo iré grabando y conforme vaya pudiendo porque el ordenador que yo uso es uno que tengo aquí que está roto pero es el más grande que tengo es el que me consigue mover el programa así que iré editando los vídeos como vaya pudiendo para que iréis y vayáis viendo algo así que muchísimas gracias a todos no marchéis a esperarme un mes que estamos aquí ya de vuelta que tengáis buen fin de semana buena semana santa cuidado con las prisas no corráis que la velocidad es muy mala así que a disfrutar chicos ya lo veréis todo